Jessica Newton molesta con Peluchín por asegurar que se auto-hackeó sus redes tras pelea con Magaly. Lo aclara, Jessica Newton sorprendió a sus seguidores al utilizar sus redes sociales para dirigirse a Rodrigo González, quien en la última edición de Amor y Fuego, dejó entrever que la organizadora del Miss Perú se habría auto-hackeado para así dejar de seguir a Magaly Medina, luego de la pelea pública que tuvieron y que terminó finiquitando su amistad. Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la madre de Casandra Sánchez le aclaró al popular Peluchín que la pérdida de su mencionada red social sí había sido real, tanto así que hasta contrató a un estudio de abogados para poder solucionar el problema. Confianza y sin ninguna mala intención, aceptó un link. Bastante indignada por la pérdida de mi cuenta. Los hackers primero cambiaron el nombre de la cuenta, tuvimos el tiempo para reportarlo a Facebook, pero unas horas después ya ni siquiera reconocía mi cara. Luigi, Casandra, Sabrina y todas las personas que trataron de ayudarme, la verdad es que sabían las técnicas normales para recuperar la cuenta a través de Facebook. Los hackers volvieron a cambiar el nombre y llegó un momento en que era imposible ni siquiera entrar a mirar la cuenta con otro nombre, ya tenía el segundo cambio. Incluso Vivi, que es un amor, la mamá de Ale, me estuvo ayudando todo el tiempo con lo que se pueden imaginar. Hackers de por medio hasta que llegamos a un estudio de abogados. Cuando yo pensaba que esto era imposible, mi esposo se comunicó en un esfuerzo más de recuperar la cuenta con la cabeza de Facebook, que tiene sede en Colombia, y tuvimos que crear un nuevo correo, pasárselo a Facebook y a las horas, a un día, día y medio, ya me habían pasado el link para poder ingresar a mi cuenta. Todavía no he podido cambiar el nombre. Me parece increíble que Rodrigamos tenga esta mente tan fantasiosa, debería escribir, debería escribir, de que yo me puedo haber auto-hackeado. Cosa que no haría jamás, y menos por una cosa tan tonta como lo que él menciona. Yo no hago nada, nada para llevarme mal con nadie, ni tengo ganas de fastidiar a nadie, y lo único que le pido es que me deje trabajar. A ver si ahora puedo tener un poquito más de tranquilidad, porque las últimas semanas han sido bastante desagradables. Bastante. A falta de una, ahora tengo dos cuentas. Una, que era la cuenta regular, que todavía no puedo ponerle mi nombre. Muchos de ustedes me han dicho que efectivamente no puedo hacerle el cambio hasta que no pasen unos días más. Y esta nueva cuenta antitóxica, que pienso conservar, porque quiero agradecer a cada una de las personas que me apoyó en el intento de seguir comunicada con todos. Así que la voy a conservar y la voy a utilizar para a través de ella dar un contenido distinto. Así que, historias de fantasía o no, así estamos y estoy feliz, feliz de estar de vuelta. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.